Este es el video que nos muestra, miren ustedes, las calles de Tocoa, totalmente a oscuras, no ha llegado el frío eléctrico en ese sector, los pobladores están, obviamente ustedes pueden ver algunos lugares como las gasolineras, cuando ya, bueno, que son lugares o que son establecimientos que cuentan con plantas eléctricas para seguir trabajando, escuchemos. Nuevamente esta noche el departamento de Colón sin energía eléctrica, en sus dos sectores, desde el momento Energía Honduras no ha dicho nada a que se debe el apagón, a esta hora son las 9 y 27 de la noche, 9 y 27 de la noche y continuamos sin energía eléctrica en todo del Bajo Aguán, tinieblas totales, únicamente los comercios que tienen planta pues cuentan con iluminación y ahí lo demás son tinieblas en los barrios y colonias y el centro de la ciudad de Tocoa y diversos municipios del departamento de Colón.